Estoy tomando agua. No, si te veo, te veo. Ni siquiera estoy... Paloma y sus amores. Paloma y sus amores. ¿Tú has sido muy enamorada? ¿Es que no tanto soy de...? No, sí, he tenido varias relaciones. Pero tengo 38 años, tampoco es que sea una criatura. Está bien, está bien. Y se le enamoran a nadie. ¿Amigos yo de ellos? No, ellos como... Ellos sufren, ellos sufren. Sí, ambos. Yo también he sufrido por amor harto, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Que muy entretenida la Paloma. No. Paloma. ¿Qué hay de cierto de que en tu actual relación quedamos...? A ver, voy a dejar mi pega de periodista en este minuto y voy a poner al ser humano por delante. A ver, a ver, qué miedo. No, eso. ¿Cómo que tú abordaste a tu pareja de una forma intespectiva y la que generó todo esto fuiste tú? Explícame, por favor. Ariana. Esto es una mujer aries. Aries. Mira, estábamos en pandemia, plena pandemia. Esto es un amor de pandemia. Esto es un amor de pandemia. Esto me gusta, esta historia debe ser muy buena. ¿Cachai? Y yo dije, bueno, yo llevaba, la Carola sabe, como ya casi cuatro años soltera sin ningún compromiso. Solterísimo. A ver, a ver, cuando... Pero mal no lo pasabas, nena. Mal no lo pasí nunca. Ya, pero o sea, una cosa es estar cuatro años sin compromiso. Sí, sin compromiso. Y otra vez cuatro años sola. No, o sea, estaba... O sea, me pegaba una salida de vez en cuando, pero ni siquiera tanto, porque yo soy bien anciana para mis cosas. Entonces, como que si salgo con alguien es como que lo conozco de algún lado. Ya, no era que salí a las fiestas. Nunca he tenido Tinder, porque subí una vieja pelleja. Bueno, y leí un libro en pandemia que me gustó mucho. Vi la contratapa y dije, también me gustó mucho el autor. ¿Cómo se llama el libro? No, no vamos a nombrar a la persona porque me alata ponerlo en la mesa, pero... Muy buen libro. Muy buen libro y muy buen autor. Y dije... Tú llegaste, terminaste el libro, dijiste, este libro me encantó. No, este libro, además que... ¿Te hizo sentido? Sí, como que algo conecté como... Fue súper raro, como que sentí que la persona que estaba escribiendo tenía mi mismo sentido del humor. ¿Casa qué raro? Ya. Porque no es un libro de humor ni nada. ¿Casa de Pablo Coelho? Pero... ¿Y él está feliz contigo? Sí, Pablo. Pablo, Pablo es mi amor, lo amo. Pablo, te amo. Todos los días son el primer día de nuestras vidas. Eso me dijo cuando me conoció. Bueno, tú ya terminas de ver, ves, obviamente, he visto que sale como la biografía del autor y sale una foto, que esas siempre son como fotos medio intelectuales. Y yo dije, ¿qué hago para ubicarlo? Caché que no tenía redes sociales, solamente Facebook. Y ahí pregunté, Carola, le pregunté a mis amigas, ¿qué hago? Encuentran que es muy raro como mandarle un mensaje. No, ¿qué haces raro? Escríbele, dile que te gustó el libro, chao, dale, 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 vos dale. Tú estabas mandando el mensaje con una segunda derivada, ¿con su qué? O sea, yo estaba diciendo, me gustó mucho tu libro y abriendo una conversación. ¿Qué fue lo que escribiste exactamente? Eso, me gustó, me acabo de terminar tu libro, me gustó mucho, te felicito, está increíble. Y me llegó respuesta. ¿Cuánto se demoró la respuesta? Nada. No, unos días, fíjate. No sé, el hombre... Dificil, difícil. Bueno, y ahí me respondió, yo le respondí de vuelta, qué sé yo, conversación, hasta que en un momento ya pasó de Facebook a WhatsApp. Es que eso es un muy buen paso. Ese paso es importante, es un muy buen paso, porque ya decía, esto ya tiene un poquito más de importancia. No, y ahí me dice que vio tu mensaje, no vio tu mensaje. Claro, el doble ticket y todas esas cosas. Ok. Bueno, y ahí yo dije ya, y me largué y le dije, juntémonos pospandemia, toque y queda, toda la onda. Súper difícil. Sí, pero dijimos ya, y yo estaba grabando acá, la torre de Mabel. Ya. Entonces más encima salía súper tarde de grabar y ya el toque y queda eran como Doran, entonces nos podíamos ver como 40 minutos, ola, como está ahí y chao. Y no, pues ya sí, nos empezamos a ver... De toque a toque. De toque, claro, no, no, se iba con el toque y queda, si no, así, sí, pero se iba y todo, y chao, que estés bien, nada, y de repente dijimos, no, ya, esta cuestión, o sea, nos llevamos demasiado bien, nos reímos mucho. Juntemos los perros. Juntemos a los perros los gatos. Y así estamos, pues, hasta el día de hoy. ¡Multa historia! ¿Qué ves, sí? Sí. Me gustaría que me hicieras el nombre para yo felicitarlo. Bueno, ¿no? Cuando, algún día lo diré, cuando, bueno, es muy privado el hombre. O vamos a mantenerlo en la privacidad. Sí, mantengámoslo, mantengámoslo. ¿Te trajiste el libro regalado? Claro, te traje el libro. ¿Quieres el libro? ¿Quieres leerlo? ¿Quieres leerlo? Quiero leerlo. ¿Estás contenta o estás feliz? Estoy muy feliz, de verdad muy feliz. Viste que estos amores que aparecen en la pandemia son súper sorpresivos, pero al mismo tiempo, la pandemia permitió que muchas personas estuvieran mucho rato conociéndose a personas que de repente, no sé, porque te demorás en un proceso mucho más largo en vivir el día a día, tú empezaste a tener una vida diaria, digamos, inmediatamente. Y sabés que, Martín, pasa algo con la pandemia que uno se conoce más a sí mismo también. Sí, pues. Entonces yo creo que esa elección viniendo como desde conocerse a uno mismo mejor, es mejor también, porque, ¿cachai? ¿Cuáles son tus cojeras? Te metís más en ti mismo, entonces también no elegís así como en un carrete, como la carola curada, que nada que ver. ¿Curada, que nada que ver? Claro. Me parece muy bien tu mirada más madura. Yo elegí bien, ¿cachai? Yo elegí bien. Sí, sí. Claro, yo borracha. Mucha tú estás leyendo, ella está borracha, me parece muy bien. O sea, oye, no, yo creo en el amor gracias a la carola y a Cabir, te pudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son demasiado buena pareja, o sea, impresionante los partner y buenos compañeros. Pero ustedes discuten, discuten, por ejemplo, ¿no? Muy poco. Muy poco. ¿Tú discuten con tu pareja? Es que Cabir no es bueno para discutir. Sí, es que es súper poco también. Yo encuentro, él debe encontrar qué más, porque él no discute nunca. Yo soy, uh, terrible. ¿Paloma le gusta? Sí, yo soy buena para discutir, como en la vida. Es un volcán. Soy como, ay, oye, pero esto no, me gusta hablar las cosas y soy más, sí, soy más volcán. Viste, esas personas que, esas personas, sí.